Aunque siga usando el mismo forro polar, eso no significa que el tiempo no pase, chapelito. Y diez años han pasado, diez años han pasado con el mismo forro polar. Desde que subí vídeos por primera vez a YouTube. Que sí, empecé a subir vídeos el 5 de octubre de hace diez años, que no sé cuándo es, el 2006. Y sigo usando el mismo forro polar. Sí, 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 es el mismo, sí, flipa, 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 tío, ya recicla, tío, que ya recicla. Pues eso, tío, pues eso, que tengo diez años de puta madre, sabes, tíles, el Peña, tíole, tíbadere, tíole, 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 no voy a tirar pa atrás, ¿no? Y dice, pues por poder puedes, pero la ostia es grande, yo cosas grandes no quiero, porque yo soy pequeño, así que me he quedado tirando pa'lante. Y la gente me dice, tira para adelante, tira para adelante. Y yo le digo, pero ¿para dónde voy a tirar? Tira para el lado, hombre, tira para el lado. Si las cosas así solo avanzan y retroceden, nunca se desplazan lateralmente. Y el mundo gira así, pero también así. No, no, a mí no me toman el pelo. Diez años, diez años de tanta tontería. Diez años de sarcasmo, de ironía. Diez años de mierda y poesía. Castañas asadas al horno, bien. Diez años de castañas asadas al horno. Diez años de Luis, de Antonio, de José Alberto. Diez años de... De primero muchos grelos y después decir, bueno, después ya no hay grelos. Y luego dices, pues nada. Y dices, yo es que soy, yo es que soy. Tú no eres nada, hombre. Diez años de yo es que soy. A ver, tú qué hostias eres. Te vemos en los vídeos y dices, tú, tú de qué hostia vas. Facho comunista, machista, feminista. Que eres de todo, eres de todo. Porque yo, chaval, llevo aquí diez años, ¿sabes? Subiendo vídeos. Tengo ochocientos vídeos subidos. Y tú no me vienes a contar ahora. Ninguna de tus mentes catadas. Ante alguien como yo. Ante alguien como yo. Que llevo diez años, chaval. Diez años subiendo vídeos. Flipa, chaval. Flipa. Y ochocientas puertas vídeos, chaval. ¿Sabes lo que te digo? Diez años. Te digo otra vez, coña. Bueno, ¿cuántas veces he dicho diez años? Me voy a pasar aquí diez años diciendo diez años. Pues no, tío. Pero ahora solo para celebrar que por fin han pasado los diez años. Yo ahí diciendo que pasen los diez años. Que pasen los diez años. Y han pasado los diez años. Que años más largos. Son h de los diez años más largos de mi vida. Y esperando que pasen diez años. Que quiero hacer el vídeo diciendo pasado diez años. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por la difusión. Muchas gracias por las risas. Muchas gracias por las visualizaciones. ¡Suscríbete! ¡Gracias!